¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como pueden ver, hoy arrancamos un poco naturales, pero a la vez preparándonos para ese día en especial. ¿Sí? El Día de Muertos. Y es por eso que vamos a conocer el Huerto Roma Verde. Exactamente, ya que aquí se celebra la Feria del Pan de Muerto y la Calaverita. Así que amigos de Ritmovisión, no se mueva y mande un mensaje de texto al número 480-694-0922. Aquí en su canal de Ritmovisión, ya lo sabe, para que nos pida videos, para que mande saludos, para que dedique esa canción tan bonita y tan especial. También puede buscarnos en la aplicación Phoenix VTV que está totalmente gratis. Y aparte está padrísima porque puede ver Ritmovisión, alguno de los otros canales hermanos, os hace mucha diversión. ¿En dónde más? Aquí en su canal de Ritmovisión. Mientras tanto, no se mueve y los dejo con este video.